La superpapa. Mira la guagua, la guagua es color, qué brutal. Está chévere, ¿verdad? Esto pesa como 5 libras. Mira la superpapa por aquí. Esta es tan... ¡Hey! ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ustedes saben qué es lo que yo no me como hace bastante tiempo y es una papa de estas así rellenas, que son de las que son bien inmensas, que le ponen ingrediente tras ingrediente tras ingrediente. Pues eso es lo que vamos a comer hoy, porque encontré un sitio bastante cerca aquí en Bayamón que se llama la superpapa. Y por lo que veo en la foto, eso mismo es una papa y tiene ingredientes así un montón, en una montaña. So, estoy ready para jaltarme porque acabo de salir del gym, por eso me ven como que medio alterado, como que vas a revoluciones. Sí, yo creo que no hay nada más que decir por ahora. ¡Vamos allá! Bueno, para aquí en la calle, hay mucha gente estacionada en la fila. Aquí es un carril. Esto es bajo tu propio riesgo. O sea, que la gente se estaciona allá y aquí, pero ya ustedes saben. Entonces, este negocio queda al frente. Este es el Hospital Regional de Bayamón. Y mira qué chévere va a pasar esta planta. Ahora, no es un food truck. Es una escuela, una guagua escolar. Cuando el negocio es una guagua escolar, yo creo que eso significa que la comida va a estar intensa. Ya para allá. La superpapa. Ok, vamos a ver cómo se hace esto. Estos tienen papas y batatas. Voy a pedir una y una. Para probar las dos. Hay una base con carne y la otra con pollo. Para probar ambos. Es bien interesante cómo hacen las papas aquí porque abren la tapita y en un lado le echan ingredientes y en el otro, pues le echan, no sé, van a ver. Nunca había visto algo como esto. La papa sería de carne molida y la batata de pollo. Jamón. Queso mozzarella. Queso mozzarella. Sí, jamón regular. Bacon. Cocineta. Digo, bacon. Ya lo. Me tiré la. Más papitas, puede ser también. Queso amarillo. Calimitos. Podemos ponerle los vegetales. ¿Mistos? Sí. Ok. Y la otra de pollo, pues igual, pero con pollo. Ok. Sí. Ah, bueno, mantequilla, ¿verdad? Es buena, mantequilla es buena. Y yo creo que ahí estamos, sí. Está bien, muchas gracias. Incluye dos bebidas en confianza en la verdadera Pesco. Ok, incluye dos bebidas. El chicle. Eso es un... Te pregunto, ¿puedo grabar el mono? Sí. Ah, esto sí que es primero en Puerto Rico. Nunca había visto... ¿Cómo se llama? Paolo. Paolo. Guau. Vamos a ver. Amón. Además, ¿no le eches vegetales? Es que yo no puedo comer maíz, no sabía que tenía maíz. Discúlpame. Este es el brócoli solo, mi corazón. Brócoli solo, está bien. Sí. Tengo también seta mía, ¿no? No, está bien. No. No pollo más. ¿Qué es? Nunca había visto eso que le ponen aparte algunos ingredientes. Eso está interesante. Sí, te viste, pero recuerda que cuando lo cierro, todo ahí queda arriba. Ah, ¿o que la cierran? Sí, correcto. ¿Para qué o para llevar? Para llevar, por favor. A ver, ahí la cerraron. Todo queda compactado, me imagino. Espera, el pollito por aquí. No, guau. Les dije, eso está inmenso. Papito, está la tía para que no se te pongan mongas. Ah, ok, está bien. Ahí es ATH en móvil nada más, ¿verdad? O cash. O efectivo, sí. O efectivo, ok. ¿Qué necesitaba, mi santo? ¿Ah? ¿Qué te faltaba? No, todavía estoy esperando... Pegasos. Ah, 24, ok. Orlando. Ok. Guárdalo, que te voy a ver mil veces aquí. Me voy a ver mil veces aquí, ok. Vamos a ver. Yo estoy bastante cerca, o quizás me veas un par de veces. Pensé que te voy a ver. Ahí está, se fue. No sé, te hago la bata. Déjame coger las bebidas. Para Eduardo. ¿Ese mismo, sí? Sí. Vamos a coger... Eduardo, agua. Sí. El agua de escolar básicamente la tienen como almacén, ¿verdad? El agua de escolar es cocina. Ah, tiene una cocina. Sí, esa es cocina. Aquí se hornea. Ah, mira, ahí hacen las papas. Es el módulo que entregan. Ah, ok. Es cocina, así se prepara. Ok. Ya va para que ayer todo. Ok, ya estamos. Sí, mi vida. Ok. Gracias, igual. Buen día. Ya estamos. Gracias. Gracias, que tengas buen día. Gracias. Mira la guagua de escolar, qué brutal. Está chévere, ¿verdad? Es el módulo también, ¿verdad? Ah, gente, ese que vieron ahí es Orlando, es el dueño del negocio. No sé cuánto voy a poder poner de esta parte porque tenía una bocina con música bastante alta, eso no. No estoy seguro. Yo no sé si ustedes vieron el tamaño de esta papa, pero eso está brutal. Yo les dije que iba a ser grande. Primera vez en mi vida que yo veo a alguien con un mono de mascota. ¿Qué? Esa no me la esperaba. Súper bonito el mono. Súper bonito. Era bien chiquitito. Qué cosa bruta, ¿verdad? Una clase de hambre. Esto pesa como 5 libras. Estoy exagerando, no pesa 5 libras, pero pesa un montón. Y yo creo que también yo vi a alguien al frente mío que pidió, yo creo que sí. No quiero dar la información incorrecta, pero creo que pidió pollo y carne. Que le puso ambas a la batata, creo que fue lo que pidió. Toda esa es buena también. Yo creo que, bueno, déjame probarlas primero. Pues iba a decir, yo creo que eso es lo que yo haría, pero yo no sé si... A mí me pusieron el bacon aparte. Sí, eso es lo que yo haría porque no lo he probado. Me pusieron las papitas aparte, me dieron para que no se pongan blanditas. Yo puedo pensar que ellos ahí venden papas como locos. Chacho, esto está brutal. Esto está brutal. Me gusta cómo ellos lo hacen, que los ingredientes... Los ingredientes los ponen acá, los cierran y mira cómo queda. Bueno, no sé si lo están viendo bien. Sí, así. Queda perfecto. Vamos a abrir. Esta es la papa. Y está la batata por acá, ¿verdad? Sí. Una se ve más grande que otra, eso sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Están queriendo papas. Bueno, mira la super papa por aquí. Esta es la papa. La pedí de carne molida, como pueden ver. Le puse brócoli. Ellos tienen vegetales mixtos, pero tenía maíz. Yo no puedo comer, no le puse los vegetales mixtos. Le puse jamón regular. Tienen jamón de pavo, cualquier cosita también. Mantequilla, queso amarillo y queso mozzarella. Esta, la batata, pues los mismos ingredientes, pero de pollito. No sé si lo ven por aquí. Ahí está. Tienen un burrito también. Lo pensé pedir, pero hoy el video no es de burrito. Hoy el video es de super papa o super batata que tenemos aquí. Bueno, vamos a comer. Asusté, pensé que había guardado las llamas en la guagua, pero las tengo aquí. Vamos a empezar con la super papa. Quiero coger un bocado que tenga un poquito de todo. Yo creo que aquí tenemos casi todo. ¡Ah, na! ¡Ave María! Hace tiempo que no me han comido algo, una papa así, de estas así papas rellenas. Me olvidé echarle el bacon. Esa es otra cosa que le pedí, que son bacon bits, básicamente. Y lo otro que se me olvidó, importante también, potato sticks. Importante también, ahora se ve, ahora se ve más bonita. Ya fue. La papa. Está tan suavecita. Está perfecta. Por poco yo no le pongo mantequilla, pero si le pones mantequilla, tiene ese saborcito. Que es necesario. Está muy buena, de verdad que la carne tiene muy buen sabor. ¡Ah, che sí! Es lo que uno busca cuando te quieres comer una papa de esta rellena. ¡Ave María! Vamos ahora a probar la batatita. Creo que ahí tenemos pollo, queso, un poquito de brócoli y se fue. Fíjate. Está bueno. Está muy bueno este pollo guisado. Está rico. Eso sí, yo creo que con la batata, si pido la batata, le pongo carne molida. ¿Por qué? A ver la batata a ser dulce. Lo que pasa es que el pollo no está muy sazonado, lo que me refiero. Como que extremadamente no se siente salado ni nada. Que es bueno, eso está bueno. El pollo lo pusiera en la papa. Y la carne molida, en la batata. Esos son mis gustos. O ambos. Le pusiera ambos. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que yo haría. Si pido la batata, le pongo carne molida y pollo. Igual con la papa. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle los dos? Si tienes la opción. Pienso yo. Pero igual, la batata súper suavecita. La mantequilla igual. Para mí es necesario. Está muy buena, está muy buena. Pero hoy, me voy con la papa. Déjame probar otra vez la papa. Sí. Yo me voy con la papa. Como digo, yo creo que si le hubiera puesto a la batata carne molida, hubiera estado perfecta. Muy buena. Ahora, esta papa y esta batata, yo diría que es lo que tú estás esperando recibir cuando compras una papa o una batata de esta. Puedo venir para acá en cualquier momento. Ya yo sé, porque me queda cerca. Entonces, esto queda como a ocho minutos del gym. Voy a guardar esta. Esta quizá me la acabe. Voy a guardar esta para llevar a la casa. Pero voy a pedir una más. Voy a pedir una con una papa. Además, voy a pedir otra de esta para llevar a la casa también. Sí. Qué desabuena. ¿Cuánto es que os gustó esto? Veinticuatro. Dos y doce, creo. Yo no sé cómo ellos cobran. Si por ingredientes o ya tienen su precio estándar. Pero fueron veinticuatro dólares. En la cual, para mí, por la cantidad de comida que hay aquí, está súper bueno. Estoy llenando. Voy a tratar de acabármela. Aún no creo que pueda. A ver. No puedo más. Ya, ya, ya. Es más. Ya, ahora sí. Vamos a comprar esto. Y vamos a comprar la otra súper papa. ¿Qué tanto? ¿Te dieron ese equivocado? No, me voy a llevar una más. Está mal acá, ve. Voy a coger otra. Sí, sí, sí. Voy a coger otra. Voy a llevar a casa a mi papá para que la prueben. Ay, 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 papá. Te van a dejar mal de herencia a ti. Oye, es verdad que sí. Estaba súper rica. Me jampé la papa. La batata con pollo también riquísima. Pero la batata me la jampé. Sí, sí, sí. Pero las dos eran para ti. Es que yo, yo, como estoy haciendo un video, pues yo pruebo. Me gusta probar varias cositas. Yo quería probar la batata. Quería probar la carne, el pollo. Y usted lleva aquí cuántos años? 35 primaveras nada más. ¿35? ¡Wow! Qué brutal. Súper bien, súper bien. Me imagino que es aquí del hospital. Fíjate, quiero que te diga algo. Antes del 2000, eso era el hospital regional de Bayamón. Es una cosa devastadora. Desde el 2000 para acá, está bien lentito. Bien lentito. El hospital. Está que están cruzando en una gran bicicleta. ¿Qué le ponemos a la que te vas a llevar para los viejos? Yo creo que va a ser lo mismo. Dame la carne. Mozzarella. Jamón. Broccoli. O vegetales. Déjame ver los vegetales. Ah, puede ser las dos. Ah, pues las dos. Bacon y papita, creo. Y yo creo que digamos, mantequilla. Ah, bueno, ya tarde va la mantequilla. Está bien. Bueno, te recuerdo. ¿Dónde está el tema? Campeño se descapa a Drácula. Lo mejor de lo mejor. Estoy, mira. Yo no sabía para qué era ella, para que me indicó. Mira, él tiene una página así, así, así. Ah, mira qué bueno. De comida, sí. Y voy a diferentes sitios así. ¿Molida? Molida. Voy a diferentes sitios así en Puerto Rico. Y yo dije, ¿sabes qué? Como una papa de esta. Porque la vi en la foto. Y dije, wow, se ve bien la papa. Y por eso vine. Esa modelo fue la que postea todo eso ahí. Ah, pues sí, pues. No. Quedan bien las fotos. ¿Verdad que sí? Porque me llamó la atención. Ah, y como la prepara también. Sí, exacto. Eso es que le ponen los ingredientes a un lado y después la sierra. Si tú notas que el papá tuyo, tu mamá, empieza a coger sueño, tranquilo. Es las alturas que están cogiendo. Y si yo empiezo a coger sueño, pues es que quizás yo me quede pegado primero. Mira, esa no la pago. Va por la casa. No, no, yo la pago, pero gracias, gracias. A que tu papá lo vamos a obligar a venir. Muchísimas gracias. Orlando, ¿verdad? Sí, Orlando, mi santo. Eduardo, gracias. Te voy a ver mil veces más. Nash. Nash. La modelo. Gracias a esa modelo, mira para allá. Esa foto tremenda. Ok, gracias, gracias. Llévales un boje también. Vamos a llevarle. Es que incluye la bebida, mi amor. Ah, verdad, la bebida. La bebida. No, tranquilo, porque iba a coger agua, pero allá hay agua. En casa allá hay agua. Sí, sí. Eduardo, ¿no es lo que nos vamos a seguir juntos en esa parte? Sí, sí, nos veremos por ahí. Como te digo, yo voy aquí, aquí al ladito. Ajá. Como a ocho minutos, eso es seguro. Cuando tenga ganas de comerme una papa, vengo para acá. Las personas que vienen aquí a comer papa están levantando 400 de bench press. ¿Qué? Vengo acá todos los días, si es así. Vamos a la doble, vamos a la doble. Sí, doble la papa. Gracias. Oye, se me olvidó decirlo al horario, mira. Martes a viernes. Marta viernes 9 a 3. Marta viernes 9 a 3. Sí. Te van a preguntar qué hay ahí, ya tú sabes, mira todo lo que hay aquí. Ok, está bien. Gracias. A ti un millón. Igual. Súper buena gente. Orlando. De verdad, ya lo estoy bien lleno, por eso estoy como que... Eh, como vieron, van a pasar la planta. Uh, 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 corre, 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 corre. Súper buena gente, de verdad que sí. Me, 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 me quiso regalar la papa, en la cual apriese un monchón. Un montón. Gracias, Orlando. Como digo, estas son unas papas y unas batatas, que es lo que estaba esperando. Son, están muy buenas, inmensas, que va a salir más que satisfecho, súper lleno. Y sí, lo puedo recomendar. Y nada, espero que hayan disfrutado el video. Y los veo en la próxima. Bye. Como un carro, como una motora. Debo un carro, como un carro. El monstruo. ¡Wa! ¡Wa! ¡Héhéhéhé!